¿Qué tal? Bienvenidos. Los saluda Ricardo Alemán. Ya saben, este es un ejercicio periodístico de entrevista. Usted, en este espacio, es el actor central. ¿Por qué razón? Porque usted es el que formula las preguntas. ¿Sí? Este programa se llama Pregúntale Ricardo Alemán se responde. Le recuerdo, es género periodístico de opinión. La pregunta la hace usted. Las mandan permanentemente durante toda la semana. Y bueno, pues aquí les damos respuestas. Por cierto, estamos en el puente. Detrás del puente. El puente del primero de mayo. Entre el primero y el cinco de mayo. Bueno, vamos a empezar. Le recuerdo la mecánica. Un minuto más o menos por cada respuesta. Diez preguntas, diez respuestas. Poquito más de diez minutitos. Para no quitarle tiempo. Y empezamos con Henry Solar. Ya lo está viendo usted ahí en su pantalla. Señor Alemán, ¿usted considera verdaderas las cifras que a diario nos muestra el gato gatel con respecto al coronavirus? No, para nada. Es una farsa. Y le explico por qué. No es posible saber cuántos contagiados hay en México. Cuántos potenciales infectados. Cuántos están siendo analizados. Por una razón elemental. Porque México es el último país de toda la OCDE y de los últimos del mundo en aplicar pruebas de COVID. Le pongo ejemplos. En Alemania o en otros países, en las carreteras, igual que ocurre con el alcoholímetro o la antialcohólica, o como le quieran llamar, en Alemania, llega el automovilista, le hacen una prueba rápida y entonces dice, sígale. Y si hay alguna cosa rara, a ver, señor, vámonos al hospital. Y entonces se va haciendo una estadística de casos reales y de afectación e infectados reales y de potenciales muertes reales. En México no sabemos nada así a ciencia cierta. Es más, ni siquiera dan los informes correctos. Usted lo puede ver el día de hoy. El día que quiera ver la información. Si revisa lo que reportan los estados y luego el reporte que da en la tarde el señor Gatell, no coinciden. Es un cochinero. ¿Por qué es esto? Porque no saben sumar. No, es deliberado para engañarnos sobre la realidad de este problema. Vamos al siguiente. María Lucas, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué hace la esposa del peje en estos momentos? Mire, la verdad, con toda franqueza, no tengo la menor idea. No sé si vive en Palacio, no sé si vive en otro lado. No sabemos. ¿Por qué? Porque el gobierno de López Obrador es uno de los gobiernos más opacos, de menor transparencia, en donde menos nos informan. Por eso, escándalos como el de la señora Imarén dirá que se contagió de COVID y lo supimos una semana después. No, bueno. Imagínese si vamos a saber qué hacen en la Casa Presidencial. No, pues no. Vámonos a la pregunta número 3. Ya la está usted viendo ahí en su pantalla. Es Manuel Ortiz Domínguez. Espérenme un segundo porque tengo, aquí lo tengo. Estimado Ricardo, ¿no te parece justo el momento para impulsar la aplicación del artículo 84 constitucional? Mire, a mí me parece que debemos cumplir las reglas nosotros como ciudadanos. si el gobierno no las cumple, tendremos todos los elementos y todas las herramientas para señalarlos. Pero la sustitución del presidente solo se puede hacer pues a partir de los presupuestos de los esquemas que establece precisamente el artículo 84 constitucional. El 84 dice que ante la ausencia del presidente, el presidente no está ausente, el presidente está ahí, nos guste o no, esté loco o no esté loco. Entonces, tenemos que esperar para que llegue el momento en el que podamos ejercer nuestro derecho para, pues, votar para que se vaya. ¿Sí? aunque va a ser muy difícil echarlo porque si se queda con la bolsa de dinero como lo quiere hacer ahora, pues va a comprar los 20, 30 millones de votos que necesita y con eso a ver quién lo saca. ¿Sí? Es un asunto difícil, complicado, pero a los ciudadanos no nos corresponde violar la ley. Ya Margarita Zavala, por ejemplo, hizo un llamado para que todos se pongan de acuerdo, nos pongamos de acuerdo, para que en el 2021, en la elección intermedia, saquemos del Congreso al señor López. Vámonos a la que sigue, Turco, señor Alemán, ¿usted cree que Trump pudiera pedirle a AMLO que entregue a Ovidio Guzmán como parte del pago del petróleo? Mire, yo creo que el señor Trump va a hacer lo que le convenga. Yo no sé si al señor Trump le convenga que sea detenido Ovidio Guzmán. Lo que sí le digo, porque lo que sí sé, es que al gobierno de Estados Unidos no le interesa la detención de los grandes capos. De los capos que operan en su país le interesa los capos de fuera. ¿Por qué? Porque van por el dinero de los capos. ¿Cuántos grandes capos hemos sabido que han detenido los norteamericanos? Dentro de Estados Unidos operan las grandes maquinarias de la droga y vemos que los detienen y no los detienen. ¿Por qué? Porque hay toda una connivencia entre el aparato de Estado con el crimen organizado. ¿Sí? Entonces gritan y dicen y están despotricando de lo que pasa afuera, pero de lo que pasa adentro no ocurre nada. Y le pongo un ejemplo. los que hemos visto porque hemos estado de visita en los Estados Unidos usted va a cualquier ciudad Nueva York, Washington, la que quiera y ve una ciudad muy bonita de día y la bueno, en la noche haga de cuenta que voltean a la ciudad y aparece toda la parte sucia y la policía conoce perfectamente todo eso nada más que se hacen como que la virgen los escucha. ¿Vale? Gracias Turco 5 Supersónico Señor Alemán ahí va la pregunta aquí está por supuesto por favor ¿Cree usted que Gerardo Noroña tenga la posibilidad o alguna posibilidad de ganar en 2024 o cree que López ponga por dedazo a su nuevo amor el gato gatel? Mire, yo creo que ni uno ni el otro. El señor Noroña es un payaso es un vividor hasta la esposa o la ex esposa lo acusó de rata ¿Sí? Entonces Noroña es no le hagamos caso no le hagamos el caldo gordo ¿Sí? No tiene ninguna posibilidad de nada ¿Sí? Entonces olvídese del Noroña El señor el señor gatel en mi opinión va a ser usado como chivo expiatorio cuando vengan a cobrarle a López todas las muertes miles de muertes por la pandemia va a decir fue ese señor y se acabó gatel ¿Sí? López Obrador no le importa a nadie solamente le importa a él punto esa es una característica propia de los dictadores gracias vamos a otro tema Tomás Aucedo ¿A dónde está el recurso de los recortes de las secretarías y fideicomisos? Tomás ¿De veras usted cree que hay algún ahorro ahí? Claro que no mire todo todo ese discurso toda esa palabrería de López todo es mentira o sea eso de que desaparecieron diez secretarías o subsecretarías mejor dicho ¿dónde están? que nos den un documento que diga ¿cuáles son? no saben ni siquiera cuáles son tú menos vamos a saber el dinero es totalmente discurso para engañar para hacer a la gente hacer creer a la gente que están haciendo un sacrificio no hay tal lo único cierto es que le están pidiendo a los trabajadores del estado que aporten el veinticinco por ciento de su salario hay tontos que sí lo están aportando hay otros que dicen no estoy loco es una ofensa para los trabajadores es una ofensa para los que todos los días están haciendo su trabajo en el estado en alguna de las oficinas del estado López Obrador es un depredador acuérdense muy bien vámonos a otro número 7 Berta Aguilar ya la está usted viendo en su pantalla señor Alemán ¿por qué Monreal dice que bajarle el sueldo a senadores y diputados es anticonstitucional? pues ¿por qué es anticonstitucional? mire la constitución dice en el artículo si mal no recuerdo 123 que nadie le puede bajar el salario a ningún trabajador ¿sí? a usted no lo pueden cambiar de especialidad vamos a suponer que usted está trabajando para buscar datos en una computadora y luego lo quieren poner en la cocina pues no no lo pueden hacer no le pueden bajar el salario si a usted lo contrataron con 10 pesos de salario le tienen que mantener esos 10 pesos por eso es inconstitucional no solamente el de los senadores el de cualquier trabajador no solamente del estado sino también cualquier trabajador en una empresa privada para que haya una baja de salario tiene que ser acordada entre las partes y muchas empresas han hablado con sus sindicatos y con sus trabajadores y han acordado bajar los salarios porque es mejor tener salarios perdóneme tener empleos con salarios chiquitos que no tener empleo ese es el tema gracias Berta Bullitt pregunta ¿qué es política? es un ambiente vil y de los peores valores no perdóneme decirle que no eso que conocemos como política la que hace López y la que hace entonces eso no es política ¿si? la política en estricto es una de las actividades más nobles o debiera ser de las actividades más nobles ¿si? es aquella disciplina que busca hacer posible lo que parece imposible aquella disciplina que busca resolver lo que parece que no tiene solución aquel desempeño de un tiene la capacidad y la preparación para el servicio público esa es la política lo que conocemos coloquialmente como política no es más que la chavacanería es el oportunismo es pues servirse de los demás se llegan diputados que nunca han tenido la menor diputado y el doctor llega con la menor preparación todos su gente no tienen la menor idea de lo que están haciendo solamente llegan a robar a enriquecerse a hacerse de recursos entonces a mi me parece que eso no es política la política tiene una concepción y un origen completamente diferentes Juan Carlos Amador Villarreal hombres reales de lo que está pasando en los hospitales de México fíjese que esa es la gran pregunta la gran pregunta que no hemos podido resolver ¿por qué no hemos podido? porque la mayoría de los hospitales públicos son presionados para no decir la verdad porque muchos de los hospitales privados no se atreven a decir la verdad porque los presiona el gobierno porque hay toda una estructura en el Estado mexicano en el gobierno de López Obrador para engañarnos todo es parte de un gran engaño para que la pandemia no aparezca como responsabilidad de este gobierno evidentemente no somos responsables parecido a un virus un coronavirus que se conoce como COVID-19 no de eso no es responsable ni el gobierno ni los ciudadanos de ningún país pero de lo que sí son responsables es de la manera en que lo resuelven en que lo atienden en que buscan las soluciones y la mayor en el caso mexicano es de López Obrador porque lo ha hecho mal porque es un ignorante porque es un analfabeta porque además es un engreído que sabe que o cree que está tocado por la mano de Dios cuando no tiene la menor idea de nada vámonos a la última Benny Román Valderas hola soy Benny estoy de acuerdo en parar a este ganso y remitirlo a su rancho mi pregunta es ¿quién será capaz de enderezar este barco? mire hay mucha gente capaz mucha gente capaz ¿sí? hay gente en la academia hay gente en los partidos políticos hay gente entre los más preparados podemos buscar entre los excandidatos presidenciales haga usted un resumen o hagamos todos un resumen de los candidatos presidenciales que no llegaron le voy a poner un ejemplo no llegó y es uno de los grandes conocedores del país no llegó Diego Fernández de Ceballos y es uno de los grandes mexicanos no llegaron Margarita Zavala y es una conocedora del país no llegó Ricardo Anaya y es un joven que pudiera ser un gran gobierno no llegó José Antonio Meade y pudiera ser quizá el mejor gobierno de la historia nada más por citarle algunos hay muchos otros que tienen cualidades conocimiento habilidades capacitación etcétera hay muchos el único problema y es un gran problema es que podamos ponernos de acuerdo entre la sociedad y los partidos políticos porque sin partidos políticos no hay democracia nos guste o no ese es uno de los pues males necesarios en la democracia ahí lo dejamos pregúntale Ricardo Alavante responde 10 preguntas 10 respuestas sobre todo en este puentecito especial sabemos en dónde empieza el puente y dónde termina la semana que viene adiós la semana la semana la semana de